Hoy les voy a hablar de cómo las estafas hacen que la gente crea cosas que no son. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, pues en este caso con esta persona, José Ríos 5187, José Ríos, pues me dice que esta empresa fue entrevistada y ha estado legal. Por lo que vi toda la información, estoy investigando, también porque me ofrecieron invertir y mil dólares no es mucho, no cuesta arriesgar. Bueno, primero que nada, perdón, 100 dólares. Primero que nada, invertir para probar si es una estafa o no. Es como meter las manos al fuego para ver si quema o no. Porque ya, pues existe el conocimiento a nivel mundial, pues de que... O sea, existe un conocimiento previo, ¿no? De que si metes la mano al fuego te vas a quemar. Existe un conocimiento previo de que si entras a un Ponzi, lo más probable es que pierdas. No tienes que meter la mano al fuego porque alguien ya lo hizo, alguien ya lo experimentó. Llevo gente que experimentó Ponzi. Ahora, si hablas de la entrevista, mira, la entrevista es una parte bastante absurda para determinar si es algo legítimo. Si tú buscas a Xtreme en la entrevista, primero aparece esta. Que, pues básicamente, pues te están diciendo que afilies gente lo antes posible, que si quieres ir global, que hagas Zoom. Para que ganes por comisión de afiliación. Entonces, ahí se ve el interés que tienen principalmente. ¿Cómo iniciar con poco dinero? O sea, va a ir de lo mismo. Otra entrevista que, pues quise ver, fue esta. Entrevista previo al lanzamiento de, bueno, estas personas. Pues básicamente los está reclutando. Mira, es como la magia. Deben de... Cuando ves un truco de magia, funciona porque llevan tu atención al punto donde ellos quieren. Donde el mago, o aquí los estafadores, quieren que centres tu atención. Y no en donde se está haciendo la magia. Que a fin de cuentas, te debes de enfocar en si existen evidencias de la actividad económica que justifica las ganancias. Y claro que existe un registro ante autoridades reguladoras financieras. En el caso de México es la CNBV. En Wikipedia puedes ver un enlace de Financial Authority Regulators. Y ahí vas a encontrar cuáles son a nivel mundial. Todas las que... Porque cada país tiene su equivalente. Y bueno, si tú buscas para qué sirve la CNBV. Comisión Nacional Bancaria de Valores. Supervisor y regular de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano. Y a las personas físicas y demás personas morales. Cuando realiza actividades previstas en las leyes financieras. A fin de procurar la estabilidad, correcto funcionamiento. Así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo. Y bueno, ya continúen con más del concepto. Pues básicamente se necesitaron crear estas entidades financieras reguladoras para evitar que estafen a la gente. Ya ha pasado durante décadas. Entonces pues tienen que ver... Tienen que demostrarles constantemente que existe una actividad económica donde se está justificando las ganancias que se pagan. Entonces por eso es que es importante. Y ahí es donde debes de centrar tu atención. Si existe eso y por supuesto... Esto, si no se lo muestra el gobierno mínimo que muestren evidencias de cómo generan las ganancias. Mira, si ofrecen rentabilidades por encima del 15%. Pues ya estamos en un problema. Porque los top del mundo es lo que tienen garantizado. Si acá es un 14. O sea, son datos históricos. Entonces pues al no haber fuentes de mostrarles de cómo generan las ganancias. Pues estamos hablando de que es un esquema Ponzi. Y en el Ponzi pues se gana únicamente de que los afiliados nuevos inviertan dinero y usen ese dinero para pagarle a los antiguos. Y por toda matemática pues garantiza que aproximadamente el 80% pierden. Y ese es mi objetivo. Así que si a ti o a ti le venciéndola desinvertir hay muchas personas que no lo pueden conseguir. Ni siquiera. Y claro pues con eso apoyas a las estafas. Así que... Pues lo que les quiero dar a saber es que enfoquen su atención en donde importa. Si no muestran eso es porque no existe. Así que cuidado. Igual si alguien tiene el enlace de esa entrevista que menciona. Les agradecería que me lo dejaran para analizar. Pero de una vez les digo que no van a mostrar la información que haga la pena. Porque a fin de cuentas tú puedes ver una entrevista sobre... Digamos... Física, ¿no? Y tú al desconocer de esos temas pues te pueden decir lo que sé. Y te van a impresionar. Bien puede ser que te está hablando falsedades porque son términos que desconoces. Pero si te hablan de algo que ya tienes conocimiento difícilmente te van a dar la cara. Así que... Pues básicamente eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Pues mejorar su futuro. Y sobre todo. Y sobre todo. Y sobre todo.